Pues, en el motel ¿Qué haces? Pues, hablar con Roberto Creo que si él es el que está aquí No le voy a volver a echar Llevo todo el día echándole No te preocupes, no te preocupes Si no quiere que esté, yo me piro No, le he dicho que vas a estar delante Y me ha dicho que vale ¿Va a venir? Sí, usted está Ana, dícete que todo el mundo te diga que te tienes que ir Bueno, me está acostumbrando, ¿eh? ¿Verdad? ¿Que te estás acostumbrando? Sí, bueno, en verdad no me estoy acostumbrando Odio esa puta mierda, ¿sabes por qué? Antes cuando te han dicho que te vayas te has puesto a gritar Ya, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya me pasó eso hace mucho tiempo, hace unos años Me mantuve al bargen y el 80% de toda la gente que quería murió Y no me apetece que me vuelva a pasar, ¿sabes? A mí me han dicho que te preguntara sobre eso Que tú tienes experiencia Sí Que no es tan malo alejarse e irse No es tan malo, pero al final ¿Qué es peor, Jaiza? Alejarte ahora e irte al hospital Y ver como uno a uno la gente que quieres va llegando al hospital con balazos como los tuyos Y quedarte con la espina clavada de no haber ayudado O ayudar a tu familia e intentar salvarlos todos juntos Es duro, ¿verdad? Sí, es duro Pero ¿y si no tienes la opción de ayudarles? ¿Por qué no te dejan? ¿Qué haces ahí? Pues... Si tu padre no te deja, pues entonces... No lo entiendo sinceramente Espero que ahora me dé una buena explicación ¿A quién has visto morir? A ver, literalmente, tu padre lo que va a hacer es... Te está protegiendo, Jaiza Ya está No hay más Te está protegiendo Joder, cariño Pero es que tienes que entenderlo No, pero si no me das una explicación ¿Cómo quieres que lo entienda? Pues porque eres mi hija Y la única hija que me queda que quiero Y no quiero que te pase nada malo Ah, y entonces te la suda, ¿no? Que Matt esté ahí metido ¿Por qué no le sacas a él también? Pues porque... Tú eres mi ojito derecho Entonces Matt no es nada para ti Mi hijo Y yo tu hija, papá Aunque sea tu ojito derecho La vas a sacar así ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿quieres sinceramente? ¿Quieres que vea cómo vosotros os exponéis? Y posiblemente moráis todos los días Sin que yo pueda hacer nada? Pues hasta me procuró más fuera también Al banquillo Los dos A ver, cariño Él estaba en la guerra El SX militar Pasadme clic de eso Yo ya tenía asumido De que iba a morir Pero es que no puedo Asumir que tú vayas a morir ¿Por qué no me dejas elegir eso a mí? Pues porque soy egoísta Y te quiero demasiado Pues yo también soy egoísta Y no quiero dejarte sola Estoy sola Estoy sola Me pones nerviosa papá Que lo sepa Pues no os doy ese millón a Marbella O vamos todos O no va ninguno Va por culo Vamos a ver Vamos a ver A ver Tranquilos Fran ¿Qué? Deja que Yaiza se recupere Durante No sé Un par de semanas Como ha dicho el médico Y que decida ella por sí misma Yaiza ¿Cuántos años tienes? ¿Eres mayor de edad? Fran Es momento de Ya está La niña ha crecido Yaiza ha crecido Es lo que hay Si ella quiere seguir Va a seguir Vale Tienes razón Roberto Tienes razón Cariño Vas a seguir Es un puto negocio familiar Sabes Y ya está Deja que Yaiza Sea lo que quiera ser Como si quiere ser médico Como si quiere Estar donde tú estás Me han ofrecido trabajo papá Bueno Pues no vas a trabajar en el hospital Vas a trabajar con nosotros Pero una cosa te voy a decir Como te vuelvas a quedar en coma O te pasa algo grave Sinceramente No voy a poder aguantarlo En ver que te pase algo más ¿Qué? ¿Qué? Si estuvieras en mi lugar ¿Qué harías? ¿Qué decisiones cogerías? ¿Seguirías aquí O intentarías Si tuviera mi madre Que está muerta Otra cosa No, no Si estuvieras en mi situación Ahora mismo Si tú fueras Yaiza ¿Qué harías? ¿Irías Al hospital? ¡Papá! Investigar Que es virgen Es un Es un guarro papá Perdón Papá Que sepas Que Me han ofrecido Ir al hospital Pero No ir al hospital Normal Que no cariño Que no vas a ir al hospital Que te quedas con nosotros No papá Papá Quiero que me escuches Porque quiero también Que me escuches Roberto Para su respuesta Por alguna casualidad Por alguna casualidad Me voy al hospital Voy a ganar mucho 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 Dinero No voy a Ganar como Un trabajador normal ¿Cómo? ¿Y eso? Explícate Digamos que me han ofrecido Chanchullos dentro del hospital Como orgullo propio No dejo que te vayas ahí En la puta vida Voy a tomar por culo Que sepas que eso Me lo han dicho Cuando yo les he dicho Que me quieres poner el maquillo Para siempre Bueno Siempre Pues no te vas a ir A ningún sitio Te vas a quedar conmigo Punto Roberto ¿Tú qué harías Si estuvieras en mi lugar? Hombre Yo creo que Sinceramente Me quedaría con tu padre Yo al menos Y que te lo estés planteando Ahora mismo Cuando te he dicho Que vas a estar conmigo Eso me cabrea Así que Porque primero Me has dicho Que me ibas No, no, no Fran, Fran, Fran Ven, ven, ven A ver Hace tú el primero Que se lo ha dicho Efectivamente Eres el primero Que me quieras Y no crees Que te pueda querer defender Y ayudar Eso se lo he dicho Eso se lo he dicho también Que lo que te quiere Es proteger De todo lo que te pueda pasar Vamos a ver Vamos a dejar una cosa Yaisa Si te vuelve a pasar algo Te vuelves a quedar Yo que sé Un disparo Lo que sea Algo muy tocho Lo dejas Pero mientras tanto Te pones en forma Durante estas dos semanas Que te he hecho el médico O lo que sea Y vuelves al trabajo Con tu padre Punto Guas Que odio a tu hermana Te lo prometo Que la odio Le estoy cogiendo Un ¿Por qué papá? Porque sí Me da asco ¿Por mirar por mí? No, 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 no Casi pareciera que no Mira por ella Porque hace eso Para hacerme a mi daño Porque sabe que a mí Eso me duele Si hubiera Acatado tus órdenes Y no te hubiera replicado Nada Y me hubiera quedado En el banquillo Me hubieras dejado A ver cariño A ver Tonta del culo ¿Tú crees que te habría dejado En el banquillo Por él siempre? ¿Eh? ¿Eres tonta o qué? Pues claro Pues sí papá Pues sí Papá Eres muy confuso No te entiendo ¿Sí o no? ¿Entonces por qué me dices Para siempre? No estarás cambiando De opinión ahora Porque sabes que No Que sepas que Con lo que te voy a decir Es probable Que si descubren Que lo sabes Me maten a mí Y a lo mejor a ti ¿Estás dispuesto A asimilar ese riesgo? Siempre cuando tú No digas que yo lo sé Yo no lo voy a decir Ya te lo puedo asegurar Más que nada Porque Si se enterase a alguien Me matarían Estoy casi segura Ya sabes Y no es ni buena novedad Que nosotros Pues Somos criminales Por así decirlo Que no hacemos Cosas legales Pero Trabajamos para alguien Obviamente Y bueno Ese alguien Pues son los rusos Es decir Mi hermana Víctor Vladimir Alexei Y Digamos que mi hermana Antes estaba con nosotros Y se marchó Con ellos Porque Tenía problemas Con mi padre Y Prácticamente Pues Lo que Se sentía Desplazada Se sentía bien Y Decía que papá No la valoraba Y que los rusos Sí la valoraban Así que se marchó Con ellos Por eso Papá Dijo que Fiona Ya no era su hija Y ya no la quiere Eso cabreó mucho a papá Y Hoy Al ver Que a mí También me habían ofrecido La posibilidad De Irme A trabajar Al hospital Y Hacer Chanchullos Para ellos Buenas Paulita Pues Creo que el orgullo de papá Ha podido ir He tenido la suerte De conocer más Y no creo Chat y poder hablar Siempre con ellos Que decida Dejarme Con él Por orgullo De que no le quiten Otra hija Perdona Me quería sacar antes Que más Es que no sé Roberto Tú me entiendes Yo te entiendo Pero vamos a ser justos Con tu padre Y tu padre Te había readmitido Antes de saber Lo otro No Yo le he dicho Que me habían dicho De volver al hospital Te habían dicho De volver al hospital Sí Pero antes de eso Ya te había dicho Que estaba readmitida Te lo había dicho La información que me han dicho Ya la sabía en verdad Pero bueno Así por lo menos Podemos hablar Sin tapujos Sin tapujos Pues Creo que es tu turno Ese es mi turno Ya está O sea Que yo la información Que tú me acabas de decir Ya la sabía ¿Y quién te ha dicho Lo de Que me han disparado? Porque ellos no han sido Han sido ellos Que me han preguntado Que como tú sabías Sin que mi padre Y ellos te dijeran Lo que había pasado Quién había sido Y eso Sé que te vas a enfadar Yaiza Lo sé Pero No, no me voy a enfadar Sí, sí, sí Te vas a enfadar, sí Que no No me voy a enfadar Yaiza Escucha Te conozco ya lo suficiente Como para que el tonito Ese que me estás poniendo Es de que te estás enfadando Que no me voy a enfadar, Roberto Solamente me voy a decepcionar Que es distinto Bueno, pues eso Para mí es lo mismo O peor incluso Pero entiéndeme, joder Entiéndeme Es alguien que Bueno Que no conoce No pasa nada, Roberto Si no me lo puedes contar Pues no me lo cuentes Y ya está Que no pasa nada Bueno Pues vamos a A ducharte, ¿no? ¿Eh? Roberto ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes quién todo el día Río y yo me has dado A mí un solo beso? Eh, sí te da un beso Pero estabas en coma Oye ¿Qué? Y ahora vamos a ducharnos, ¿no? Sí, vamos a ducharnos ¿Me dabas el pelo? Sí, claro Te la veo lo que quieras La piel de ella estaría irizada Un par de minutos Frotando Frotando la cabeza Se vería Cómo empieza A enjuagar El pelo Enjuagar el pelo Tienes un pelazo, ¿eh? Pues sí, bastante largo No te lo voy a negar Muy largo ¿Has planteado cortártelo? No, la verdad es que no Es aclarar No, es aclarar Adoro mi pelo largo Y listo Sí, sí, sí ¿A ti cómo te gusta el pelo? A mí el pelo me gusta largo También O sea, me gusta el que tienes La verdad es que me molería El pelo de ella Hiza limpia ¿Algo más? Eh, pues la espalda Comenzaría A frotar Por la parte De arriba De la espalda Es que te frotillo Luego la espalda Oye, gasto Si puedes Si tienes fuerza Sí, tengo fuerzas Para pasar una esponja ¿Eh, Roberto? Yo qué sé, coño Yo qué sé Cuidado, ¿eh? Que se hace un ajuste Ahí Ahí empieza el colete Cuidado El culo Un poco Ya está Creo que todo perfecto, ¿no? Sí, sí Creo que Todo está perfecto Creo que Sí ¿Te frotó la espalda? Eh, vale Vale Sí, pues Ponte aquí Debajo del agua Le abraza por la espalda Madre mía Estás fuerte, ¿eh, Roberto? Aunque tienes un poco de costra, ¿eh? Por aquí, ¿eh? Aquí ya empieza a haber mucha roña ¿Qué roña que dices? ¿Estás flipada? Ah, qué broma, idiota Ah, vale, joder ¿Cómo que te pones tonto? Me pongo... Me pongo tonto ¿A qué te refieres con que te pones tonto? Eh, bueno A nada Tú, tú Tú a lo que quieras Pero no eres ya un tontito Un empanadillo O eso Eh, empanadillo Sí Yo creo que Ya está bastante tontito Dónde la vuelta Que te voy a lavar la cara Eh, bueno A lo mejor así Dejas de ser feo ¿Quieres que me da la vuelta? Eh, sí ¿Por qué no? Es que así a lo mejor Dejas de ser No sé Tan feo ¿A que no soy feo? Creo que la esponja Es maravillosa Hace milagros Es como ¿Sabes? Como Como las lámparas ¿Sabes? Que frota Y sale un genio Que te concede deseos El tuyo He frotado la cara Y ha salido Alguien guapo O decentemente guapo Pero ahí van los tiros Te estás flipando, eh Te estás flipando mucho ¿Por qué? O sea, vamos a ver Eh ¿Qué pasa? Los feos se juntan con los feos Así que si me llamas feo Pues No Porque te he dicho Que eres guapo Ya, pero Quiero decir Cuidado Tú también me llamas fea, eh Ojito, cuidado Te llamo fea Porque es una realidad Pero yo sé que si me llamas feo No es una realidad Porque yo Ah, vale Pues yo no digo nada Pero estás saliendo con una fea Sí A ver Así como Dato, eh Ya, pero bueno Digamos que tienes Buen ¿Que tengo buen qué? Buena personalidad Roberto Yaiza, ¿qué pasa? ¿Qué has querido decir? ¿Con qué tengo buen qué? Me gusta mi personalidad, ¿no? Sí A partir de la una un poco menos Pero bien Todo bien Me he deprimido ¿Ves? Por tu culpa me he deprimido Mira Saltería a secar Que necesitas un cigarro Sí Anda, dame Dame La pornoz o algo A ver Ay, madre de Dios Te estás aprovechando de mí Yaiza Te estás aprovechando No Que va Yo jamás haría eso Roberto ¿Tú crees que me estoy aprovechando de ti? No pongas esa voz, por favor ¿Por qué? Porque es la voz La voz ¿Qué pasa con esta voz? No estoy a ver Si no quieres, pues Pues no me seques Cuando quieras conseguir algo Pondme esa voz Yo con esa voz hago lo que quieras Te lo digo, ¿eh? Ah, perfecto, pues Ten cuidado, ¿eh? Que tenga cuidado con qué Conmigo Refi, ¿tú qué haces? Ten cuidado Conmigo y con esa voz Ten cuidado ¿Ah, sí? Porque tengo que llevar cuidado con esta voz Y contigo ¿Sabes a lo que me refiero? No, no sé Es que no eres muy claro conmigo A lo mejor debería ser un poquito más claro ¿Quieres que sea un poco más claro? ¿En serio? No sé, es que ¿Por qué debería llevar cuidado, Roberto? Porque Eh, joder Soy un chico, ¿sabes? Ajá ¿Y qué pasa? Porque estás muy chico Porque tengo También, ¿sabes? No, no sé Mis necesidades ¿Y de Alexei? ¿Qué necesidades tienes? Eh, pues las de La de dormir, por ejemplo A ver ¿Andamos a dormir? Vamos a dormir, sí Por cierto Dime Eres muy malo Que lo sepas ¿Yo por qué? Y Exacto Esa es la pregunta ¿Por qué yo quiero? ¿Soy malo porque tú quieres? Porque lo digo yo Ten cuidado, eh Que los malos El poder de pizza Tiene Tiene Poder decisivo Y yo digo Que lo eres Sí, sí No juegues con que sea malo, eh Que luego mismo te quemas Sí, bueno Ya lo he visto Como me quemo Das mucho miedo, Roberto Buenas noches Buenas noches